Hola chicos, hola chicos, hola desea, estamos aquí en GTA V Y bueno, he aceptado un reto de Bedroom Studios Que es saber cuánto aguantamos dentro de una base militar Bueno, el tiempo empieza a partir de que se pise la base Yo no sé si tendré un cronómetro de esos en el Camtasia Pero bueno, yo lo voy a cronometrar con el teléfono, más o menos calculando De hecho lo voy a encender ahora Para estar listos A ver, nunca entré por la base así como hizo él Así que vamos a ver qué tal nos va Venga, pues empieza Seguramente voy a perder yo porque soy más paquete para esto Toma, ¿ves? ¿Ves? Vale, pues fail número uno Es que tío, soy tan malo que es que no puedo ni entrar Y encima me sigue la poli Espera, espera, espera Espera Joder tío No sé si empezamos no voy a dar una mierda tío Fuera Voy a coger un poquito de carrerilla Mira, ya me están dando, ya me están metiendo bien Yo creo que una carrerilla desde aquí Va a ir bien, ¿no? Perdón, perdón Venga, vamos allá Segundo intento de entrar Dos estrellas tengo ya, ¿eh? No te lo pierdas Dios, que va folladísimo Es que si no entro ahora me cago en su puta madre ¡Wow! Tío, me cago en la puta Tío Yo Yo creo Bedroom Que no, que no A ver Que no lo voy a hacer porque no doy entrado Tío Espera, que tengo la poli aquí esperándome todavía O sea, mirad como tengo el coche ya, tío A ver si no hay que hacer alguna mariconada en el aire de estas De levantar el morro o algo, tío Pero es que no Venga, vamos allá ¡Hostia! He entrado, he entrado ya Vale, hemos entrado Hemos entrado Al revés Hostia, que no puse el cronómetro, tío Vale, pues empieza el cronómetro ya Mira, todavía no han venido por mí Tío, seis segundos Bueno, llevo más de seis segundos, ¿no? Pero bueno Ya calcularé bien después ¿Ves? Yo tengo más cojones Yo voy en coche, tío Voy a ver si encuentro algún vehículo por ahí para robar Mira, ahí tengo vehículos Pero ya vienen por mí, tío No voy a dar una puta mierda Venga, venga, venga ¡Hostia, que están aquí ya! ¡Hostia, que ya me están disparando, tío! ¡No, no, no! ¡Espera, espera! Tío, 34 segundos ¡Hostios! Ya están los tanques, tío ¡No! ¡No! ¡No, corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Ah! Vale, en principio En principio 50 segundos En principio Venga, vamos a restablecer Y bueno, nos vemos ahora Voy a hacer un corte hasta llegar allí Y nos vemos ahora Bueno, chicos Vamos por el segundo intento Voy de camino a la base militar Joder, qué despiste no poner el cronómetro Pero bueno No quiero hacer trampas Y me salió así Me salió así No pasa nada Vale, pues Yo calculo que sobre 50 40 y pico segundos Habría durado No sé No sé la verdad Eso ya lo veremos Pero bueno Tampoco A ver Es para pasarlo bien Que tampoco Vamos a picarnos aquí Pero ahora Esta vez sí lo voy a poner Y os voy a decir Más o menos Cuánto hemos durado Si el Camtasia tiene eso del cronómetro Que nunca lo he visto Pues lo usaréis Si no, pues nada Os lleváis de mi palabra El primero ya os digo Sobre 45 o 50 segundos Más o menos Así que Tengo el teléfono preparado Y en cuanto pise la base Empieza el tiempo Así que venga Atentos Que vamos allá Venga No Vale Vale, vale No No estar preparados Que todavía no Espera, espera, espera Que esto todavía no ha acabado Tío Es que voy a entrar a la base Y ya Va a ser matarme Pero fijo La dejadme ir a coger carrerilla Es que este coche también Bueno, pero si Bedron Studios Pudo entrar con un coche familiar Y unas maletas Porque no voy a poder entrar yo Mira, ahí tienen deportivo Tío, que a lo mejor Cogía más velocidad Venga Vamos allá Segundo intento para entrar Yo siempre entro al tercero Tío Venga, vamos Pilla carrerilla No Se frena aquí, tío Aquí se frena No, 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 no No, no, no Voy a pillar otro coche Voy a robarme otro Porque esto No puede ser Ya va Hostia con una moto Tío, pero con la moto Voy a meter un ostión No, espera Estos coches de Fidel Castro Paso Eh, eh, eh Tú Para ahí Para ahí Para, para Para, para Para Nena Me hago en tu madre Ven aquí Hostia, tengo este No, 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 no Se me escapan Se me escapan Se me escapan Voy a meter un tiro Hija Bueno, no Espera, espera, espera Tú Venga aquí A ver No le doy Joder, tío Así no voy a entrar en la puta Iba a entrar en la moto, eh Ya me lo estaba pensando Hostias Hostias Mira la moto, tío Hostia, al final cayó Sí Voy a probar en la moto, tío Voy a meter un bofetón De los buenos Eh, dame la moto Dame tu moto, cabrón Cabrón Joder Joputa No le doy, tío Va, y le doy ahora, tío Vale, pues ya tenemos a la poli detrás Da igual Yo soy Yo soy así, heavy, tío Me gusta entrar bajo esa luz Con la poli detrás Ya, ya, ya verás tú La, la hostia que me voy a meter, eh Bueno, y esta moto no creo que salte mucho, la verdad Pero bueno Todo por probar Ah, ya no me Ah, sí, me sigue la poli, vale Ya, vamos a coger esta carrería de aquí Hostia Pero si tengo la poli aquí detrás Oye, ¿y la poli se meterá conmigo? No creo, ¿no? Hostia, hijoputa Vale, pero Me hizo bien ese empuje, tío Vamos allá ¡Woohoo! Sí, señor ¡Hostia! ¡Gilipollas soy! ¡Ay, mierda! Que no puse el cronómetro otra vez, tío Bueno, después os pongo Lo pongo después Cuando esté editando el vídeo Y ya vemos A ver cuánto, cuánto duramos Hostia, también que había caído, tío Pero bueno, al principio Voy a hacer como Como bedroom Voy a estar por aquí dando vueltas Y después ya me meto por ahí por la base Porque hay que meterse Vamos a meternos un poquito por aquí Por la base Vamos a pasar a lo de estos ¡Hostias! ¡Hostias! Y yo con la moto, tío ¡No, no, no! ¡Hala! ¡Toma por culo! Al menos me llevo unos militares, tío Venga, vamos por el tercer intento Pues venga, ya estamos otra vez aquí Vamos a intentarlo de nuevo Última oportunidad O sea, la tercera A ver si... Si entro a la primera, tío Lo que pasa es que no veo una puta mierda Y que es por aquí, es por aquí, es por aquí ¡No frenes! ¡No frenes, hijo de puta! Tío, esto... Este tipo de coches nos sirve para entrar aquí Decidido Si vais a hacer el reto Y no lo habéis hecho Eh... No cojáis estos putos coches electrónicos Tío, es una puta mierda ¡Hola! ¿Qué? ¿Lo hacemos con moto otra vez? Tío, la moto me gustó, eh A ver si encuentro... ¡Uy! Alguna moto, algún coche bueno, tío Tú, 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 tú Para, 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 para Ahí, eh, 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 eh Ahí Presta tu coche un momento, tío Sí, porque en la moto voy muy desprotegido, tío Pero bueno, yo me he arriesgado más He entrado en una moto Que no tengo protección Y he entrado andando, eh Que eso no lo hace ni el tato Venga, vamos allá Hostia, no sé si... Me alcanzará... A coger toda la carrería que necesito, eh Pero venga, vamos allá No, 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 no Es que ya no lo intento Ya ni lo intento, tío Tengo con la moto Sí, porque, oye... Solo que con el otro coche ya iba lanzado desde... Desde donde salí, desde el hospital A ver si el camión de Eurotrack Bueno, tampoco cogí mucha carrería ahora, eh Pero venga Todo sea por... Por que esto salga ¡Oh! ¡Hostias! ¡Wow! Ahí está, venga Ya estamos dentro Después ya os digo No... No tendré ninguna rueda mal, ¿no? Tío, esto lo cura una mierda No voy a durar nada, tío Hostia, hostia Que se me para el coche, tío Se me para A ver si me puedo robar algún coche de por ahí Es que no me anda, tío ¡Qué puta mala suerte, macho! Vale, aquí tengo coches Venga Baja, baja Antes de que venga el tanque, tío Antes de que venga el puto tanque Sube, sube Sí, señor ¿Cuándo has jugado? Hostia, que... Hostia, que me están... Acosando aquí ¿Aló? ¿Aló? Vale, pues esta vez parece que voy durando más Dejad de darme una vuelta Por aquí Ahí vienen los camiones Hostia, ya llevo una rueda mal, tío Es que esto... No puede ser, no puede Es que me sale siempre todo mal Vale, vamos a meterlo por zona En los tanques y tal Aunque si no Joder Cómo me tienen el coche, tío Puta mala suerte No sé para qué acepto retos, tío ¡Hostias! Me están dando la del pulpo, eh Y a ver si este tercer intento me sale bien ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, no, 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 no! ¡Que lo tengo ahí al lado! Me meto por aquí, me meto por aquí, me meto por aquí Vale, de momento... Bueno, también me había retado a ver cuánto duraba con cinco estrellas Hombre, para hacer cinco estrellas, tío No sé qué habrá que hacer Seguramente venir aquí a armar la parda, pero... Bueno, no sé cuánto yo ¡Pero ya llevo un tiempecillo, tío! ¡Mierda! ¡Corre, corre, se ha... Haces esto, tío, haz lo que quieras ¡No! ¡No! Me equivoqué... No, tío, me equivoqué de tecla, tío No puede ser ¡Corre! ¡Corre, corre! El de bomberos, tío Me voy por el de bomberos Toma por culo ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, se ha... Salta! ¡Hay militares aquí ya! ¡No! ¡Hala! ¡Chuparla! Pues nada, he durado esto, chicos No he durado más Estos son mis tres intentos Ya visteis que, bueno Así como han salido Ni le he quitado, ni le he puesto Ni he hecho... Nada raro A ver si puedo ponernos el tiempo Y si no, pues mira Me he divertido, tío Aunque... Aunque no sea por tiempo Pero bueno Nos hemos divertido Bueno, pues nada Chicos Y a ti Bedroom, sí Darte las gracias, tío Por ponernos estos retos Porque hacemos la cosa Un poquito más Más interesante Y nada Espero Por lo menos haber quedado Mejor que Noets Y a ver si Noets lo hace Y... Y ya vemos cómo queda Así que nada, chicos Espero que os haya gustado Y... Y nos vemos en el siguiente vídeo Venga ¡Chao, chao!